...entrevista telefónica con quien va a ser un... no es un protagonista más del gabinete de Marcelo Rego. Es uno de los protagonistas, un ministro, que va a tener una doble responsabilidad. Primero hacerse cargo del lugar que le toque ocupar, pero además va a conducir un lugar que va a ser observado porque es el que tiene un achique del Estado, a donde va a absorber otras áreas. Estamos hablando del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, que absorbe la Secretaría de Estado de Deportes y nos referimos a Guido Romero, quien es el futuro ministro de esta cartera. Guido, ¿cómo estás? Buen día. Buen día para toda la audiencia. Gracias, Guido, por estos minutos. Bueno, primero que nada, no sé si escuchaste lo que estaba comentando Mauricio con las designaciones que propone el Ejecutivo de Sergio Uñac para el Tribunal de Cuentas. ¿Qué opinión te merece? Bueno, la verdad que entiendo que está dentro de las facultades que obviamente tiene el gobernador, pero bueno, también es un poco raro que se realice todo en un momento y cuando ya se está saliendo del gobierno que descabecen entero el Tribunal de Cuentas para poner, digamos, gente de su ciñón. Pero bueno, no podemos negar que está dentro de las facultades. Bueno, cambiamos de tema. Nos concentremos en este nuevo desafío, Guido. Bueno, ¿cuál es la impronta que Guido Romero le va a poner a la cartera de Turismo, Cultura y Deporte, sumándola a la Secretaría de Estado de Deporte? Bueno, primero que nada, como vos decías, es un hermoso desafío que me ha propuesto el gobernador. Lo tomo de esa manera, con muchísima felicidad y también con mucha responsabilidad. Para el gobernador son tres áreas muy sensibles y de muchísima importancia para los ejes de su gestión, así que hay que estar a la altura de las circunstancias. La impronta que nos ha pedido el gobernador, hay dos palabras que son fundamentales, que una es austeridad y otra es eficiencia. La autoridad, bueno, viene de la mano de una situación económica de la Argentina, que como todos sabemos es gravísima y que obviamente San Juan no escapa, no es una isla, al contrario, es muy dependiente de los recursos nacionales de la nación y sobre todo también porque no tenemos ni siquiera un presupuesto nacional. No tenemos un presupuesto nacional, no tenemos un presupuesto provincial y por ende tampoco tenemos un presupuesto ni partidas ministeriales. Con lo cual muchos de los proyectos o de las improntas que nosotros le queremos poner van a ir atados de la situación económica con la que nos vayamos encontrando. Pero también es cierto que tenemos que ser eficientes porque Marcelo quiere que estas áreas funcionen y funcionen bien y para eso vamos a hacer con menos o más. Aunque suene un eslogan, para nosotros es muy importante avanzar en ese tipo de cosas y tenemos claro sobre algunos puntos que tenemos que avanzar en las tres áreas. ¿Dónde se puede notar más ese ajuste del que estás hablando, Guido? ¿En ayudas al sector de los actores, teatro, en la provincia? ¿Dónde se puede llegar a notar? A ver, hola Mauricio, buen día. Sí, buen día. Primero que nada, bueno, al unificar los dos organismos, la Secretaría con el Ministerio, ya tenemos una simplicidad de estructura, vamos a simplificar las estructuras, vamos a optimizar los recursos humanos, que no es un detalle menor, porque eso no solamente nos va a traer como beneficio los recursos económicos, sino también estamos convencidos de que al haber una estructura más pequeña, vamos a poder darle respuestas más directas y más rápidas a los actores de la cultura, a los operadores turísticos, a los deportistas, a los clubes deportivos, etc. Y claramente vamos a tener el tema del deporte, por llamarlo de alguna manera, vamos a trabajar mucho con el deporte social, sin descuidar a los federados y sin descuidar a los de alto rendimiento, por supuesto, pero dándole un impronte importante al deporte social, en los cuales en muchos clubes que están fuera del Gran San Juan hay muy buenas estructuras edilicias, por llamarlo de una manera, pero falta recursos humanos, faltan elementos de trabajo, y los chicos claramente quedan en una desventaja y no hay las mismas oportunidades de introducirse en el deporte como si lo hay a lo mejor en los clubes del Gran San Juan. El gobierno de Uñac hizo hincapié en una inversión, que decían y sostienen que ellos han invertido en eventos deportivos, en eventos que atraen turismo, como el turismo de eventos, valga la redundancia. ¿Esta política ustedes la van a modificar, la van a mantener? ¿Ven al turismo y al deporte como una inversión para generar otras cosas más o van a ir por otro camino? Claramente que todo lo que se realice sobre el turismo, cultura y deporte es una inversión. Yo sí coincido con eso. Pero también es cierto que nosotros tenemos que saber cuál es la situación económica y financiera para saber qué es lo que vamos a invertir. Sí, por supuesto, eso está sujeto siempre a la billetera. Claro, y va a ser una respuesta que seguramente la vamos a utilizar un par de veces más seguro en esta entrevista porque es inevitable, sería irresponsable de mi parte decirte, mirá, sí, vamos a traer... Pero si la billetera da, mantener esa lógica, hacer inversiones para traer eventos y lo demás. Sí, de todas maneras, yo creo que el turismo... Yo entiendo que el turismo de eventos, que no es solamente eventos deportivos, sino convenciones, conferencias, ha funcionado mejor, ha crecido mucho en San Juan. También creo que el turismo es un poco más amplio y que hay un montón de áreas en las cuales tenemos que mejorar. San Juan tiene una potencia turística enorme y creo que para poder dar un salto de calidad en lo que al turismo se refiere, hay que hacer realmente inversiones en otros ejes. Por ejemplo, la conectividad, la conectividad desde el punto de vista digital... La conectividad se la van a dejar andando, me imagino, porque según Uñac, está ya prácticamente terminado el cableado este que pusieron de fibra óptica y la conectividad sería un problema menos. ¿Usted ha viajado a Barrial? No, yo le cuento lo que ha dicho Uñac. ¿Usted dice que es mentira lo que dice Uñac? No, 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 no digo que es mentira, digo que hoy la situación de la conectividad digital... No, no, está bien, pero yo le estoy diciendo... No, no, pero yo le estoy diciendo, Guido, que Uñac dice que va a terminar, que de hecho están terminando de cablear la fibra óptica. Sería un paso muy importante. ¿Usted no le cree? Sí, 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 lo ha dicho el gobernador, por supuesto que... A mí no me consta, porque yo no entiendo de aparatología, no he ido a ver los cableados, sí he visto, pero dicen que tienen todo andando... Pero usted, Guido, dice que hay departamento... Todavía no se ilumina, pero que están terminando, por eso yo decía, pero bueno, no sé, si usted dice que no es así... No, 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 yo no digo que no es así, yo digo de que hoy en día, así como está, lo tiene que terminar, quedan 20 días para que termine su gestión. Hoy en día el problema de la conectividad digital es un problema... No, sí, en todos lados, sí. En todos lados, y cuando uno va a los departamentos turísticos de la provincia, tenemos un problema grave con respecto a eso. También tenemos problemas con la conectividad aérea, con la conectividad terrestre... Le doy un dato, Valle Fértil ha tenido un problema grave hace dos fines de semana atrás, creo que ha sido más de una semana que han tenido problemas de conectividad y los comerciantes no le podían cobrar a los turistas, los que... Imagínese. Por el tema de débito. Claro. Imagínese que hoy en día el turismo se mueve todo por el sistema digital, internet, hoy hasta la misma gente que sale de vacaciones está trabajando, está con su computadora, están conectados, se paga con billeteras digitales, con códigos QR, o sea, hoy es imposible imaginarnos que venga un turista a una semana de vacaciones a San Juan y que traiga dinero físico. Guido, la pregunta obligada, ¿cómo se tienen que imaginar la fiesta del sol los sanjuaninos para febrero cuando dicen que se haría? Se tienen que imaginar un hermoso evento austero con una impronta de los artistas locales, también van a haber artistas regionales y también van a haber artistas nacionales, pero una fiesta austera, pero con mucha pasión, con muchas ganas para que los sanjuaninos puedan disfrutar de un evento de calidad. Con más artistas locales que nacionales. Igual yo le doy una buena noticia. Cuénteme. Ustedes van a tener suerte porque calculo yo que los artistas nacionales van a bajar un poquito el caché, porque como cambia el gobierno a nivel nacional, todas las fiestas nacionales están en la misma situación. Sí. Entonces, la demanda no es la misma, así que a lo mejor... Bajame el copé. Bajá un poquito el caché, ¿o no? El caché. Y sí, porque la Argentina está fulera para todo. Sí, sí, sí. Entonces, a lo mejor por ahí tengan un poquito de suerte. Pero mi inquietud es la siguiente. Por ejemplo, Claudia Greenspan nos dijo, y ministros de turismo y Dante Lizondo antes, nos dijeron que la fiesta del sol se tiene que empezar allá por junio, más o menos. No sé si es junio, pero en septiembre, por el guión, la logística y un montón de cosas más. ¿Sabe si han iniciado algo de eso? Todo eso lo van a tener que hacer ustedes, porque si dicen que lleva tanto tiempo, no sé si tengan tiempo material para poder concretarlo en febrero. Mire, yo todavía no me reúno ni con la ministra, ni con el secretario de Estado. Calculo que lo voy a hacer esta semana, a fin de semana, para poder empezar a tomar datos más concretos con respecto a esto que usted me está planteando. Pero, a ver, la fiesta se va a hacer, le vuelvo a repetir, y si la tenemos que hacer de una manera más... Diferente, al estilo de lo mejor... ¿Ustedes tienen la expertise de la fiesta de Santa Lucía? Por supuesto, por supuesto que sí. La del sol es mucho más grande, pero, quien sabe, organizar eventos, bueno, vas magnificándolo, pero nada más, ¿o no? No, no, por supuesto que sí, y ya estamos trabajando, con toda la parte artística se está trabajando, y nada, vamos a... Vamos a entregar, usted puede decir que vamos a entregar un evento de mucha calidad para los sanjuaninos, y que la van a poder disfrutar a pleno. Bien. No me cabe ninguna duda. Bueno, muchas gracias por la confianza. No, no me cabe duda, en serio que sí. Bueno, espero que tengas mucha suerte, Guido, éxito, y bueno... Que salga todo bien. Contá con nosotros para lo que necesites que sea de difusión. Así que, bueno, vamos a estar atentos a la evolución de tu trabajo, de esta transición, pero sobre todo también con la buena onda, y con las críticas, a lo que entendamos sea para criticar. Por supuesto, para destacar los logros que vayan obteniendo. Por ahí después a ver cómo te ha ido en las reuniones, esta que todavía no has tenido. Sí, por supuesto, eso también quería comentarles, agradecerles. Primero, la buena onda que me están dando, y ponerme a disposición de ustedes, porque creemos también que la transparencia de una gestión también está en la comunicación, y en el trabajo que realizan ustedes. Es decir, que en eso vamos a ser muy respetuosos, y el Ministerio va a estar abierto a que podamos conversar todas las veces que ustedes lo requieran. Bueno, en el marco de esta buena onda, y tomando este encuentro del Papa con Miley, yo le voy a pedir que en la reunión que tenga ponga el grabador ahí y nos grabe la conversación de todo lo que está. Ay, quería todos los detalles. Claro, le quedo todos los detalles. Guido, mucha suerte, gracias por estos minutos. Un abrazo, hasta luego. Mauricio, muchísimas gracias. Adiós, hasta luego. Guido Romero, el futuro Ministro de Turismo, Cultura y Deporte, charlando con nosotros también.